¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero7.0 y bienvenidos a Minecraft Hoy os traigo un nuevo mundo Fancraft 2, ¿de acuerdo? Secret of Soil, Secretos del Sol Creamos Aquí Y vamos a ver si no funciona bien porque últimamente me va a regular aquí en PS5 en Minecraft, así que bueno deseando que salga todo bien Venga, vamos a ver Tenemos una horita aquí de vídeo Antes de nada continuar ahí darle al botón de like un me gusta, que siempre ayuda al canal ¿de acuerdo? Suscribiros, los que no lo estéis, y activaros la campanita Siempre ayuda mucho Pues nada, aquí lo tenemos Farcraft, Secret of Soil, Star ¿de acuerdo? Tenemos aquí la vista de surferas de tal Miralo El amigo Ok, vámonos Vámonos, no vamos Ahí A ver Fiona Eh chicos Vale ¿Qué me ha dado aquí, tío? ¿Esto qué? Es que Vale, que hay más agricultores Químicos Detectives Doctores Y caballeros de brillante armadura A causa del sol Soy Soy el terreno este Lástima que no esté en español, tío Pero bueno Trabajo sucio Pero alguien tiene que hacerlo ¿De acuerdo? Ajá Está todo el rato así Ajá Ok Ahí vamos Bueno Bueno, vamos a ver Aquí no sé qué hacer Que te pego leche Eh, ahí sale un ciervito Vida a las plantas Y los animales ¿De acuerdo? Geología A las rocas Y la tierra Y la química Plantes, animales Que vuelve la química A A la tierra ¿De acuerdo? El ciclo de la vida Cuántas cosas en el agua En los químicos En el terreno Animales Comen plantas Las plantas y animales Me da más plantas a plantar ¿De acuerdo? Cultivar Vamos a ver La interrogación Y las cosillas Comen ¿Qué? Esta parte Para trabajar Vamos ¿Estás listo para ayudar? Yeah Siempre estoy listo I'm ready Hay que poner Ahí Las plantitas A ver El otro que tiene allí Tío En la pata Habla la Fiona En el jardín Vale Me ha dado un libro A ver Lección Una Esta de El terreno Vale Lo que no ha explicado Básicamente Venga Vamos para Hablar con Fiona Está aquí Y vamos a plantar Ya ¿Qué pasa amiga? Tiene una coronita Y todo Ok Bueno Sí Los diamantes Tiene ahí un collar Y Está todo joyada No Bueno Bueno Diamante Carbón Una clase Aquí de geología ¿O qué? Carbón Ah Será del carbono Del carbono Vale Todos Estamos hechos de carbono Ok El ciclo otra vez Vale Las plantas Necesitan Dióxido de carbono Ahora estamos de carbono Y dos moléculas De oxígeno Que con el oxígeno Le gusta Estar juntos Vale Necesitan ayuda Para seguir conectados Cuando animales respiran O cuando las plantas Y animales Se descomponen El dióxido de carbono Que las plantas Pueden usar No se puede pasar Para adelante O algo Vale Sí, sí Mucho mejor Venga Vale Voy a crear un buen Interactuar con el texto Para crear Ciclo de carbono Mira la tierra Qué contenta está Eso es lo que tenemos que hacer Cuidar la tierra Chavales Que madre mía Vale Este Ciclo Perdón No parece Interactuar con el texto Para crear Ciclo de carbono Dice Ok A ver Canfile Textor Árboles Ok ¿Qué hago? Esto no lo quiero Pello para nada Sección 1 Sección 2 Muy bien Árbol Ok Aquí lo tenemos Fenómeno Vale Está ahí creando Dióxido Dióxido de carbono CO2 De acuerdo Oye Está muy bien El Venga Ahora el ciervito Supongo Aquí lo tenemos No sé por qué tiene eso En la pata Tío No sé ¿Qué leche es eso? Tiene una cabina de teléfono El tractador Venga ¡Otra! Tres tractores También que echan CO2 Ahí a punto pala ¿Puedo montar o qué? Más bien no Venga La fogata De acuerdo Al quemar también Pues echa CO2 Todo eso echa CO2 Chaval a la atmósfera Tenemos que cuidar esto La tierra Solo tenemos una Y el sol Está allí Vale Siguiente elección Pues vámonos Funciona Ok Ya sabéis que lo tenéis aquí Gratis Para descargar En el Marketplace De Minecraft Cada uno en No me esté Si está en Xbox O en PC O en Playstation Como yo ¿De acuerdo? Pues lo podéis descargar De el Marketplace Venga Esta habla más Que castelar ¿Eh? Venga Chiquilla ¡Epa! Vale Venga Los bichitos Arañitas Los bugs Los microbios A esto A la bacteria Gusanito Los rematados Vale Mira, mira La bacteria Ok Muy bien Aquí otro librito Que nos han dado Muy bien ¿Qué más? La basura Que tenemos que quitar De aquí Creo yo ¿Eh? No sé A ver Remover Alfonsi Aquella Fuera del campo ¿Esto será, no? Me imagino A ver Ahí Remove Hay que quitar Basurilla ¿Vale? Venga A ver La basurita Esto no sé ¿Qué será? ¿Algo más? Sí Por aquí ¿Por aquí tenemos algo? Sí La rueda Por aquí De acuerdo Vamos quitando basura De aquí El terreno No sé si quedará algo más No veo Allí Ok, lo tenemos De vuelta Con Fion Supongo que será esta ¿O qué? No lo sé ¿Esta no es? Sí Sí, sí La Fion La pasa que se ha puesto Otro traje ¿Vale? Buen trabajo Cuenta No sé qué ¿Será esto Que tenemos, no? A ver ¿Para allá o qué? Tenemos un montón de granja Yo la otra vez Me lo pasé bastante bien Vale, tenemos ahí uno Ok, ok Aquí Venga, pues vamos para allá Ah, agua Vale, vale Colección a hongos Gusano y agua Vale, vale Pick up 3, pick up Eh Ok ¿Cuánto de agua? 7 Vale No sé por qué no se taquean Los cubitos Pero bueno A ver tú Los Hongos Y los Los gusanos Esto quisiera No sé ni lo que hay A ver, gusano Hay gusano más raro Las lombrices Seguimos Seguimos Honguitos Hombrices Ya están todas Nos quedarían dos honguitos 9 Ahí hay uno Con papá Y aquí tenemos otro Ahí está La tenemos En el campo A ver Este campo ¿Cuándo me he dicho Que tengo que soltarlo? Me imagino que sea Aquí, ¿no? Es que no tengo ni idea Do Oh, Dios No puedo coer Estamos en el campo A ver Tiene ese ahí A ver Que crezca, ¿no? Amiga Lo que no sé Hemos puesto muy mal Los gusanos A ver Hemos puesto Los hongos Muy mal Los hongos Aquí no me voy a colocarlo Yo Seguramente habrá que tapar eso Lo que pasa es que lo hemos tapado mal Yo creo No sé O lo mismo Hay que echarle el agua Primero A ver Play water Vale Ahora, ¿qué? Los gusanos Se van a ahogar Y muy mal que se pone los gusanos, tío No sé Creo que lo estamos haciendo mal Creo que lo estamos haciendo mal A ver Se pone muy mal A ver Vamos a fallar esto A ver Ahora sí, tío Pero ya no puedo poner mano Sí, pero muy mal Vamos fallando aquí No sé cómo lo estoy haciendo esto Muy mal También puedo recoger el agua No lo sé Tío Recoger Sería bien Que me dejara recoger ese Pero no me deja Aquí Ha fallado aquí Y no sé qué ha pasado Con la lección 3 Que no lo voy a poder Cusano Cusano, hongo y agua Lo hemos hecho mal No hemos hecho muy mal A ver No sé si no lo va A validar esto Lo hemos hecho fatal Ahí no hay más Y me queda uno Nada más de agua No sé si no hay que echarlo aquí Supongo que sí Bien Bueno, al menos lo hemos plantado Y no ha salido bien la cosa Vale Aquí regresamos con Fiona Aquí Está hablando aquí ¿Qué pasa? Sí, se va Ven Seguimos con la siguiente lección ¿De acuerdo? Que te pego una colleja Ven Cada vez que nos encontramos Ahora aquí En el campo de trigo A ver Aquí dice la amiga ¡Ojo! Que chula Esa música Ah, qué buena la Fiona Callar a protegerse Para protegerse En la tierra En los caminos Soy el árbol A ver Yo le voy a dar esto Y si no Aquí Vale Estas diferentes Semillas Para la fatata O lo que sea Las abejas Para que polinizen ¿De acuerdo? A ver ¿Qué vamos a plantar? No tengo ni idea Plantamos maíz Lo otro es que no sé Lo que es Soy bin Puede ser girasol No lo sé Y Weah Tampoco lo sé A ver este A ver Necesita para preparar No tengo ni idea A ver este ¿Qué me dice? 104 Soy el arma A ver Nutrientes y tal Las raíces Diferentes semillas Necesitan Diferentes Mijas Mijas De nutrientes Bueno Lo va pidiendo Lo va demandando A ver No me lo dice Tampoco No es del maíz Ni nada No sé A ver allí El maíz O el huevo O el soy bin Que es lo que nos está pidiendo A ver El clove Para hacer deliciosa Miel Hay que plantar Tus semillas Y luego volver a rotar Y plantar Otras semillas No pueden ser siempre igual Me imagino Vamos a ver Si lo conseguimos Esto Vale Eh No sé ¿Qué hacemos? Para el maíz No tengo ni idea Convencionales ¿O mínimo? ¿O mínimo? El tiraje este A ver Convencional ¿Y qué es la chama? Para protegerlo Fertilizante Fumicida Para el hongo O insecticida Fertilizante ¿O qué? No sé No sé A ver Arbisting de plan Bajo Medio Alto Esto Un drop Madre mía Es difícil Esto encima en inglés Me queda poco dinero Ya Es muy guay Es muy guay Spinnerro Bueno, bueno Lo estoy empezando Me ha dado Un mezcladito ¿Vale? Ok El color es correcto Dice El tractor No tengo ni idea A ver Ah, amigo Esto no El verde para el verde ¿Cómo lo cojo? A ver si Podemos coger esto Ok En el momento no Lo mismo Tengo que coger el tractor Y aparcarlo aquí A ver Podemos montar Sí ¡Ojo! Vámonos Vamos a por el verde A ver Se me ha echado atrás Bandolero No sé si por aquí Vemos bien Tira para atrás Ahí voy No sé si voy bien o no Rebulinchi Ve No sé cómo se Me enganchara A ver si engancha automático O algo Lentamente dice Bien, ve Voy a desactivar El tele usando El botón de salto Ay Lo tengo, ¿no? Ah, vale Activar y desactivar Va un momentillo Que veamos esto Lo tengo, lo tengo Vale Y ahora que me voy A A A Segar o qué Progreso No, lo mismo Lo tengo que ir por otro O lo que sea A ver, a ver Pues no me dice Que vaya para el campo Ni nada Me dice que haga Lo del Lo del salto A ver Si va a desactivar No sé si lo estamos haciendo bien Bueno, 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 bueno Qué complicado Esto, pero Para el progreso No sé si lo hice Lo del progreso A ver Vamos ahí Cogemos otro ¿O qué? El marrón este No Ahora no me deja No Ese era el verde Sí, sí Dice que Que trille el campo Vamos Pues vamos para allá A ver Estamos trillando aquí Yo creo que no A ver Puso aquí el salto Y ahora sí, ¿no? Ahí va, tío Lo mismo es el otro campo El que tengo que Que darle A ver Ha hecho algo, ¿ve? Sí, ¿no? Estamos haciendo algo No veo nada A las vistas A las vistas Sí, sí Estamos dándole caña ahí, ¿eh? Sí, sí, ahora sí Ahora sí A ver A trillar aquí Ahora el campo Sí, sí Está haciendo ahí Vale Se ve Se ve el progreso Arriba Aquí De agricultores Venga Vale Bándolero aquí Al campo Sí Aumenta eso Sí, sí, sí Va bien Tenemos una horita Para averiguar esto Chicos y chicas Ha salido un poco ahí Pero bueno No pasa nada Vamos aquí Dándole aquí Ok Ahí Esto de aquí Ya nos queda poco Venga No sé si esto también Habrá que trillarlo O qué Venga, lo tenemos ¿Habrá con Fiona? Pues me bajo Y vamos Está bien, amiga Corre Aquí Usé el drill Para plantar A ver Tractor O el nid Interactuar No sé, tío ¿Qué hacemos ahora? A ver Si me va a estorbar Aquel tractor O algo El tractor Con el nid Ah, otra Pues este está aquí El verde Parecido a este No son todos iguales Yo creo El tractor Es ni Más interactuar A ver Pues sí lo podemos conducir A ver ¿Será este? Que no lo sé ¿Tiene que hacer eso? ¿O qué? A ver Se supone Que era este ¿No? No sé Cómo lo vamos a hacer Pero bueno Antelizó automático Creo Lo voy a enganchar ya Y no No está enganchando A ver Sneak No tengo ni idea ¿Qué era ese? Es que no lo sé ¿Enganchado? Sí Lo tenemos enganchado ¿Y ahora qué? No tengo más progreso Ni nada de eso ¿Está haciendo algo o no? ¡Eh! Ahora se está plantando Pero no No me dará progreso Ni nada Malamente vamos Plantando por todos lados Más semillas Es enigma interactuar, tío Venía a oler Comer ¿Qué como? Ah, me ha dado algo No sé El otro rastro Lo hemos dejado ahí Si va a ser Este no creo ¿No? O que sea Tiene que ser este campo Tiene que ser este campo Estoy plantando Donde no es Pero bueno Tampoco nos va a cundir La plantación está Vamos a ver El tiempo se pasa Y No sé, chaval Aquí no tenemos progreso Lo que no me cuadra ¿Vale? Vale Porque no te has explicado Muy bien He plantado ahí un montón ¿Vale? Pero Aquí lo quito No sé Vamos por aquí Este no lo hemos hecho muy bien No Esto que me lo como Es más ahí No puedo hacer nada A ver Me lo como ¿Cómo lo comí? A ver Mira, aquí también Ahora Oye, pues esta vez no es Es que esta vez Este se volvió a spamear Pero el otro no Este no se ha spameado Y algo falla, eh Se mueve A ver si va a ser el otro, tío El que tengo que quitar El verde A ver No podemos hacer nada Aquí Nick Drive Pero ya está, tío No No sé Vamos a orarse Y aquí estamos orándolo Remueve Del trastado Pues no estoy removiendo nada Sí, estamos como plantando también En los huevecillos Eso Vamos orando A ver No vamos a quedar pillado, eh Estoy viendo Porque no No puedo quitar esto No sé Creo que me dice eso Que quite ese Otra vez había una manera Pero no sé Conducir Y ya está Lo único que puedo hacer Vale No sé Solo me queda uno Y el caso Es que está esto aquí A ver Ha aparecido aquí Bueno Intentar a ver No sé El último este Pero es que no me ha dado por eso Y como no haga esto Que me está diciendo No avanzamos A ver No hay Bueno Yo lo estoy buscando No hay Gracias por ver el video. 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 Subo. Conduzco. A ver si lo engancho. Ahí. Bien. Aquí va a desactivar el planter. Plantar. Plantar. Ya. Pues eso estaba haciendo. Estamos plantando aquí. Sí o no. A ver. Este de aquí. Creo que sí. A ver. Vamos muy rápido. A ver. Ahora sí. Sí. Tenemos progreso ahí. Venga. Ahora sí tenemos progreso. Plantar. Además yo creo. Pero bueno. A ver si avanza esto. Vamos plantando. A ver. No sé cómo avanza. A ver. A ver. Plantar. Estaba a desactivar usando el jump. Sí. Sí. Ahora sí. A ver. 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 Vale. Otra vez. Y yo bueno. Aquí tengo la mano. Fugisida me ha dado. A ver. Me lo guardo. A ver. A ver. He dicho que lo remuevo otra vez. Pues lo remuevemos. Lo agachamos. Y ahí lo tenemos. El spray. Ve a ver ahora. A ver. espero que sea este lo hemos enganchado, creo que no quiero ver si agachado aquí me deja colocarlo o algo no, bueno, conducimos y y enganchamos aquí vale, lo tengo supongo no lo sé, porque no me está diciendo nada no vaya tela para allá el verde, a ver si es que no es este está ahí, está ahí tenemos que volver para atrás engancharlos, supongo otro desaparecido no, están allí creo un poco de tiempo, eh miren, está enganchado que no ahora pero no no hemos progreso ni nada, han vuelto a espamear eso pues no lo sé me lo esprayer ahora estamos hechos nosotros los buenos granjeros bueno, si nos sale esto no no estamos haciendo nada vamos a ver y vamos a ver cuál es otro de aquello de aquello no lo sé ahora no engancha ahora no, no aparece no aparece ah, amigo que tenemos este aquí para que se echar vale, vale oh, la que estamos liando vale, vale ok a ver saca este de aquí del camino y dejo esto por aquí mismo a ver si lo puedo quitar vale agacho ahí, fuera subo me monto y colocamos este ve colócate a ver si lo enganchamos vale supongo que sería este tratando de engancharlo pero no ah, vale aquí no ok, tío no tenemos más que no, eh como va, tío es enganchado tirando ahí ya sea es más fácil todas estas cosillas ¿no? al principio hemos avanzado bien pero luego no no va bien esto tío no sé si tengo que engancharlo aquí o qué esta parte bueno nos vamos esto me voy a darse por aquí de luego intentando ahí enganchar pero no ahora añade fungicida vale no sé cómo hacerlo vale me imagino que tendré que bajar o algo a ver y añadir ah, vale que lo tenemos aquí a ver cómo cómo lo añado aquí el edad bien se le espraya vale pues venga conducimos ok a ver también progreso vale pues venga a darle a fungicida activamos aquí supongo que irá bien esto digo yo ¿me daño el fungicida o no? que no lo sé a ver ahora ¿estamos abiertos? sí ahora, ahora estamos regando bueno con el fungicida vale tenemos ahí la barra de progreso muy bien venga dale bandolero craft bandolero craft bandolero voy vamos ¿está echando agüita? sí está echando fungicida venga arriba ahí qué lindo esto a vehículos que son complicados aquí en Micra no sé yo cómo le irá la peñita pero a mí me va a regular siempre los vehículos ya se ve estamos en PS5 venga me queda muy poco vale me queda nada bien lo tenemos uff habla Fiona calentísimo esto suelta vale cerramos esto y abajo aquí del tractor y a ver que nos cuenta la mira bueno otra vez pues nada agachamos y soltamos y subo conducimos ha salido no 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 ha salido a ver no sé me ha dado algo insecticida insecticida tío esto se va a quedar aquí en mitad a ver a ver porque es que no me ha salido el tema este un ataque bien a ver si este no sé si a ver parece ahora a ver parece el spray otra vez no sé supongo el verde pues nada vamos por el verde una vez otra vez ese no pues el color correcto verde o el de antes ¿no? ese que tenemos aquí supongo habrá que echarle insecticida ahora vale aquí este si me lo engancha cuando te lo engancho por aquí vale ahí añade insecticida me bajo y añado vale me subo y añadí insecticida a ver estamos añadiendo no ahí ven añadí un poquito doblado ahí ahí insecticida ahí por ahí hay maíz ya por el suelo he visto un poquito ok vamos regando echándole el insecticida vamos a ver si tiene tratamiento tiene todo curro madre mía chavales tendríamos que haber hecho el normal en vez del miser bueno aquí estamos echando insecticida queda muy poco a ver si completamos bien hablo lef desactivo ahí nosotros esto ahí lo dejamos ahí a ver que nos cuenta nuestra amiga otra vez ¿por qué tengo que poner ahora? no tengo ni idea ah vale este ok bueno lo montamos a ver si me deja ahora desactivarlo lo dejo por aquí en el entorbe me agacho me desactivo subo ya le vamos creyendo el rollo esto vea ahora el verde este me ha dado algo semillas seguramente me ha dado a ver fertilizante ya lo tenemos añade el fertilizante al exprida este venga añadimos de acuerdo conducimos y echar fertilizante por aquí a ver aquí funciona o no sí echar fertilizante para que crezca rápido que no se los otros tractores yo creo que con uno bastaba venga echando ahí fertilizante bandolero craft bandolero craft que bueno que rico que lindo bailatino bandolero voy bandolero soy no lo bueno ahí vamos plantando en mycraft ya nos acaba el vídeo de acuerdo vamos a hacer una segunda parte o algo ¿vale? no me da tiempo venga me queda muy poco no hace tardar más vamos por la zona adecuada o lo que sea a ver nos queda muy poco ahí ahí tengo un par de coletazos más aquí venga yo creo que ya he fertilizado todo el campo vamos aquí nos queda por por alar pero bueno quedará un poquito que no sé dónde está ahí la leche venga es que tengo campo aquí ahora por fin habla con Fiona venga corre no le he tratado a meter la quinta aquí eh bueno vamos a soltar esto hazlo con ella es la máquina del tiempo ojo vale para adelantar el tiempo y ver cómo crece la planta o dale caña pero mira como esto hemos plantado por allí y todo venga ahí va ahí va el maíz ahora me dirá que lo recolecte o algo ok pasando el tiempo la noche lo doy otra vez va pasando va pasando yo creo yo lo doy otra vez aquí ahí dice comer debería de poner usar o algo ve ahí va pasando el tiempo va creciendo el maíz dice que usa la máquina del tiempo así que ve dale caña ahí bien bien que se puede avanzar ahora recogerla ya ya pues vamos a ver ahora se activa la ejea de saludo a ver tendré que su cosechadora completa creo que no necesito el tractor vale a ver creo no lo sé ahí bien ve vámonos ahora a cosechar vámonos ¿está cosechando o qué tío? hay dos no supone que sí ahora no me sale no sé combinar para cosechar la la semilla no sé no sé estoy cosechando ¿no? cinco a ver voy por aquí no parece no me sale barra de progreso ni nada hay que mal ¿por qué? no sé he bajado debería de cosechar esto y no ¿está cosechando? sí no es que no lo sé me lo como a ver conducí conducí a ver cosechar ahí pero no me sale barra de progreso ni nada y no veo yo que esté rellenando ahí mucho esto pero bueno la vista interior no me cuadra esto también cosecho el trigo no sé ha crecido maíz también ahí pero me tenemos que ir porque no sale la barra de progreso ¿vale? no sé por qué mira qué buenas pintas tenemos aquí no sé cinco minutillos nos queda no sé combinar de Harvard de Kroc ahí ya me he perdido ya tío lo hemos recolectado no sé por qué vale toda mi cosecha me falta lo que sea tío no me va a dar tiempo otra más está cosechando es que no lo sé ahora la vista es un poquillo es que no no me cuadra porque no estamos avanzando y yo estoy ahí recolectando y esto no no está haciendo nada usé combinar para recolectarla que no sé de combinar que me está contando este de combinar vale me ha dicho que no eh bien 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 ojo que no me salía a mí la barra de progreso y no podía llover ahí si estamos avanzando no venga vuelve confiona madre mía de tractores que hemos dejado por aquí por el campo a ver proceder a la siguiente lección vamos a la segunda granja ok que espera para llevarme la segunda granja no sé dónde está y por qué no va amiga ¿qué pasa? no me habla tío ahí allí 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 vale 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 vamos para allá cuando pueda rápido 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 quickly bandolero quickly aquí ¿podré pasar o qué? sí vale vale tenemos más granjitas ok vamos a hacer la siguiente lección ¿vale? pues lo vamos a ir dando por aquí una hora va a pasar esto la primera granja ¿de acuerdo? ahí la tenéis la rojita que hemos estado por ahí y tenéis un mundo nuevo para descargar ¿de acuerdo? a ver si os parece pues mira zanahoria jeje no me dejo cogerla pero bueno ahí estaría ¿vale? no sé si tengo que entrar por aquí o me voy por aquí por el jardín me queda un minutillo aquí teníamos aquí aquí está la siguiente ¿vale? la amarilla roja la primera amarilla la segunda y la tercera no sé por dónde andará ¿de acuerdo? pero bueno yo creo que es un buen momento para irse despidiendo por aquí ¿de acuerdo? con nuestro surfero aquí veraniego y la siguiente lección pues ya sabéis en el siguiente vídeo bueno Peñita nos vamos a ir despidiendo espero que os haya gustado ¿vale? si es así ya sabéis cómo ayudar ahí con el botón de like así que un saludito venga Peñita nos vemos la próxima más y mejor segunda parte de aquí del fancraft 2 eso espero un saludito bye